Un niño que pisó una aguja y aquí se puede sentir que está un poquito como que queriendo salir. Entonces vamos a hacer una pequeña incisión aquí para mirar si vamos a primero marcarlo. Vamos a marcarlo un poquito así para saber exactamente dónde estamos. Y vamos a proceder aquí en una pequeña incisión aquí. Y después vamos a usar un separador de tejido. Vamos a ver si lo podemos sacar sin necesidad de radiografía, pero si no vamos a utilizar una máquina para sacarlo. A veces salen muy fácilmente, pero a veces se demoran. Miren ese pedazo de aguja. Miren ese pedazo de aguja. Miren ese pedazo de aguja. Pobre niño pisando en eso. Y ahora vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Limpiarlo aquí y después cerrarlo. de aguja. Ok, I just want to do an...